El Mercado Libertad o San Juan de Dios de Guadalajara, Jalisco, además de ser el más grande de América Latina, es un ícono arquitectónico desde 1958 y ha sido un éxito desde su apertura al recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros durante todo el año. En sus tres niveles, los más de 3.000 locatarios conservan el origen del mercado al ofrecer ropa y dulces típicos de Jalisco y de México, artesanías, recuerdos, comida, zapatos, guaraches, losa, herramientas, joyería, artículos esotéricos y pieles. Sin embargo, en las últimas tres décadas a este icónico mercado se le conoce por vender ropa, tenis y perfumes de bajo precio, así como videojuegos y mercancía falsificada. De tal manera que en el argot popular también se le conoce como Taiwán de Dios o San Johnny. Este entretenido lugar en el que se acostumbra el regateo cuenta con un área de 40.000 metros cuadrados. Fue inaugurado el 30 de diciembre de 1958 y es obra del reconocido arquitecto Alejandro Son. A pesar de los intentos por derribarlo, este mercado seguirá siendo uno de los corredores más visitados por personas que vienen de otros estados y países y uno de los sitios más queridos por los tapatíos. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.